And you leave my garden, when you leave today, when you leave my garden, when you... Isabel, estamos en el aire. Hola, queridos amigos. Bueno, siempre la rana tira al bosque. Eh... Quiere decir con esto que... ¿Sí? ¿Me hacen señales? Sí, estamos en el aire. Bueno, bueno, bueno. Pues bienvenidos, bienvenidos a... ¡Sorpresa, sorpresa! Mira, mira tú qué gracia pa' él. Es que soy tonto, es que soy tonto. Bueno, queridos amigos... Bromos aparte, bienvenidos a Sorpresa, sorpresa. Esta semana, como todas las semanas, tratamos de alguna forma de, bueno, de traer a un invitado especial al programa. Es un invitado especial en el programa, que de alguna forma, pues, siempre es una particularidad muy especial el que hoy nos acompañe un actor de los más prestigiosos de Hollywood. Eh... Voy a sentarme... Me estoy refiriendo, nada más y nada menos, que a Robert De Niro, para el que pide un fuerte aplauso. A mí me gustaría, eh... Robert... Eh... Bueno, me han traído el Whisper X, el L y S, eh... Eh... No lo he probado nunca, pero voy a intentar ponérmelo... Que esto más que para la oreja parece una lavativa, Robert. Sí, sí, va, 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 sí. Eh... Va, va. Eh... Sí, sí, sí. Sí, mi primera pregunta, Robert, sería... Robert... No... 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 Sí, bueno, Isabel, yo estoy en España porque he venido a rodar la segunda parte con Carlos Saura, la segunda parte de Sevillanas, que se llama Sevillanas 2, La Venganza, y tengo que hacer un papel difícil, que es el papel de María del Monte, y voy a tener que engordar unos kilos, como ya hice en su momento, para rodar una de mis películas. Sí, me parece que está dando fallos el Whisper X, eh, que... Sí, vamos, vamos a dejarlo, y yo voy a pedir, por favor, a Control, hagan el favor de personar a la traductora físicamente aquí, para que así nos pueda... Echa la mano. Gracias. Por favor. Vanessa... Vanessa Regrey. A mí me gustaría preguntarle, Vanessa, a Robert... ¿Es cierto, Robert, que tú has estado liado con Sharon Stone? ¿Qué dice la Gemio? Que si tú has estado liado con la Robert... digo, con la Sharon Stone... Dile a la Gemio... ...que no he sido yo con ella, ha sido ella la que está liada conmigo. Que dice Robert, que no, que fue ella la que le tiró los tejos a él. Eh, ya, ya, eh... Dile, dile que si... Dice las malas lenguas, dicen, las malas lenguas que, rodando la película de Toro Salvaje, desnucó a tres maletillas. Que... parece ser que... que calabraste a tres maletillas en Toro Salvaje. ¿Vosotras sois tontas o qué os pasa? Vamos a ver... ¿Qué leches tienen que ver los toros de aquí de España con...? Eh, yo... Díselo, díselo a la Gemio. Romualda, díselo. Que vayamos a ver Toro Salvaje. Que no tenemos ni... No, lo que yo no entiendo, lo que yo no entiendo, perdóname, Vanessa, es que yo esté preguntando en castellano y tú traduzcas en castellano. Bueno, que es de... que es de... ¿Cuánto? A él, por favor, Vanessa, abandona... abandona el programa. Abandona el programa, tenemos poco tiempo, ¿eh? Y hay muchas cosas que preguntar. Yo pido, por favor... Eh... Qué día más fea, de verdad. Voy a pedir, por favor, al... sí, al control, si me pueden enviar a la sustituta. ¿Eh? Sí, ¿no? Bien. Pues mientras recibimos a la sustituta, eh... vamos a intentar... eh... es... sí. Perdona, ¿no nos hemos visto antes tú y yo? Claro. Nunca. Eh... bueno, eh... me gustaría saber... pregúntale a Robert para aclarar un poco la... la cuestión. Si él realmente tuvo un romance con Sharon Stone. ¿Qué está diciendo Isabel? ¿Qué está diciendo Isabel? Déjame a mí... déjame a mí que yo he hecho... yo... yo he hecho un... un curso en la... en la Complutense, en dos semanas. A ver. Eh... sí, no, no. No, no, no. Cero. Cero, cero. Ni puta, ya. Esta tía no sabe ni lo que habla en inglés ni nada. Sí, vamos... vamos a ver, eh... por favor, ehm... tenemos poco tiempo, mm... eh... ¿quién no entienda quién? Yo, como soy americano, ¿sabes? Yo hablo inglés. Que no la entienda yo. Bueno, pero tú que está aquí contigo en tu programa, seguro que es tu sobrina. Porque aquí estáis todos... Y eso es lo que no... Y, ¿sabes? Lo que no se puede entender es que no sepas inglés haciendo un programa como este. Pero, perdona, pero... Mucho periodismo, mucha leche, pero no sabes inglés. Pero será... Que no sabes inglés. Ya sé, no sabes inglés. Pero será tía pencao. Gracias.